muy buenas mi gente de youtube en este vídeo te vamos a enseñar por qué tu lavadora bota agua por esta área en este lugar se encuentra un sello que es el que no permite que tu lavadora pase agua desde el área de lavado vamos a retirar esta pieza que se encuentra colocada aquí este sello suele dañarse con el tiempo y también se puede obstruir con alguna partícula que venga desde el área de lavado aquí tenemos nuestro sello nuevo comprado vamos a utilizar un lienzo para retirar cualquier partícula que se encuentre colocada en esta área vamos a retirar esta pieza que tiene nuestro sello dañado y se la vamos a colocar a nuestro sello nuevo que compramos lo hacemos de esta manera la colocamos en el mismo lugar que estaba colocada en el sello dañado colocamos el resorte que tenía nuestro sello dañado colocamos esta tapa de nuevo en su lugar junto con el resorte y la enroscamos en el lugar donde estaba nuestro sello dañado volvemos y colocamos esta pieza aquí en su lugar ahora estamos llenando nuestro tanque de agua y te vamos a mostrar que ya esta lavadora no va a botar agua observen ahora que nuestra lavadora no está dejando pasar agua desde el área de lavado este sello que tenía colocado mi lavadora tiene desgaste si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan ni soluciones dan ni soluciones y y y y y